Sí, emergencias astrológicas, la nueva generación, sí, oh, claro, ¿qué te pasa? Tenés Plutón a la Luna, uy mi amor, qué quilombo, claro, sí, sí, cambió la política de emergencias astrológicas, es la nueva generación, somos mucho más amorosos ahora, sí, sí, no, te entiendo, claro, mirá qué dolor, ¿no? Sí, ¿y cuándo empezaste a sufrir? Hace un año, ¿no? Mirá vos, espérame, espérame un poquitito, no sufras más, esperá, emergencias astrológicas, new generation, sí, contame, sí, claro, sí, y para escucharte, claro, tenés un tránsito, porque acá tengo al lado una que tiene Plutón a la Luna, está padeciendo un montón, o sea que si quieren las conecto a ustedes dos y siguen hablando, ah, vos tenés otro, de Neptuno al Sol, sí, uh, mirá vos, te digo que siento, siento la vibración, ahí me están llamando, sí, bueno, ahora hablamos en un ratito, ¿eh? Sí, por favor, vos también espérame, que quiero seguir hablando con vos.